¡Mmm, culpables! ¡Mmm, culpables! Suficiente es por ahora, llegó el momento de hacer caso a ti, a la mamá que llegó adelante, sé que te hicieron daño, pero ya es hora de echarte, de echarte una mano. ¡Mmm, culpables! Suficiente es por ahora, llegó el momento de hacer caso a ti, a la mamá que llora. ¡Mmm, culpables! Suficiente es por ahora, llegó el momento de hacer caso a ti, a la mamá que llora. ¡Mmm, culpables! Suficiente es por ahora, llegó el momento de hacer caso a ti, a la mamá que llora. ¡Mmm, culpables! Suficiente es por ahora, llegó el momento de hacer caso a ti, a la mamá que llora. ¡Mmm, culpables! Suficiente es por ahora, llegó el momento de hacer caso a ti, a la mamá que llora. ¡Mmm, culpables! Suficiente es por ahora, llegó el momento de hacer caso a ti, a la mamá que llora. ¡Mmm, culpables! ¡Mmm, culpables! ¡Muchas gracias!